No, 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 Don Lucho, esas me parten la madre, dice Don Lucho, perrucho Escúchale, carnal Salceo Ahí está para Diana, de parte del niño, salió un fantasy Para la banda de nuevo, ese barrio, barrio Guadalupano, acá, a Copilco Contesta carnal, de mi guerra, contesta usted es capaz, tanto que te he querido Desde la ciudad de la pantalla, te venimos a apoyar, siempre contigo Esta es la bomba de chicles, y mi ratita parda, borracho sin remedio Usted me fingía, ya lo sé, lluvia de varonazos Vida mía le casé, oh, usted es mala conmigo, oh, échale depredador Me diste amor fingido, Oscarín De tu amor me ha quedado, ah, güey, otro goido Y dar a enamorarme, pa' no equivocarme otra vez Pienso que ya no me quiere La nueva generación Ya lo sé Rumba y Sansa Esa noche Échale sabor, échale carisma No creo que me estoy quemando, que paso sufriendo corazón Échale este bandido Corazón Que tú a mí me negaste, me lo puede dar, otro amor Qué bonito Lucho Perrucho Día a día, eres el más chingón Mi amigo Y sonido depredador Parece que me quieres olvidar Y el tene con sentido De mi guerra supiste escapar Tanto que te he querido Oh, 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 oh Viste mala conmigo Ahí está la localización de esa noche Oh, 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 oh Me diste amor fingido Si todo el tiempo me fingí Con fingido Parece que me quieres olvidar Todo el tiempo me fingía Oh, 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 oh Uno partido, vida mía Lejos sé Oh, oh, oh Usted mala conmigo Oh, oh, oh ¿Cómo dices? Oh, oh, oh Me diste amor fingido De tu amor me ha quedado Un... Y está bailando, Dani Frente Y la colgis Cuidad Me voy a poner celoso Otra vez Pienso que ya no me quiere Échale mi negro Ya lo sé Pienso que... Chejera Adóndale, güey Comete No creo que me estoy quemando ¿Qué pasó? Ahí está para el maniguis Con corazón Historia y imaginación latina Puedo llenar Puedo llenar Otro amor Otro amor El famosísimo papayas Oh, oh, oh La papaya La papaya Ay, a mí me encanta la papaya Oye, San Lorenzo Qué bonito baila tu gente San Lorenzo Acopilco Échate un perrazo Parece que me quieres olvidar No seas mala conmigo A ver a qué hora se chicle A ver a qué hora, güey O quién es un huepa, güey Ja, ja, ja Oh, oh Y la bandota La colonia Morelos La gente de Pito, México Y la bandota Y la bandota Si todo el tiempo Me fingías Ya lo sé Ahora es para ti Lo vi Esa organización R José Mi cabello La creñuda Díte mala conmigo Y el güey se peda Oh, oh Me díte amor Pignigo Esa organización Gaganes Una experiencia más que aprender Y ese pinky Cuida El chinín Para no equivocarme Otra Trepetísimo Santos El frijol Y la tía Mari Ya lo sé Pienso que un error Organización Organización Calcane Comayes Lo que me estoy quemando ¿Qué pasó? Ay, Comayes ¿Qué te hiciste, Comayes? Lo que tú a mí me negas Comayes Quica De dar otro amor Otro amor Las tarjetas, carnal Desde la ciudad de la montaña La fuerza del sabor Esta noche queremos agradecer la invitación Que nos han formulado La organización Rumba y Salsa El año dos mil dieciséis Trece de agosto Una visión más Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Esta noche estamos festejando Nada más y nada menos Calzando patrón San Lorenzo, ¿verdad? ¿En dónde está la bandota De San Loco Chingao? Bueno Que el día La neta El mero día de San Loco El 10, ¿verdad? El 10 de agosto Claro que sí Pero pasamos, ¿verdad? Pasamos Claro que sí Para que todos puedan Venir a disfrutar Llegó mi compadre Comadre Kika Mil gracias por tu presencia Comadre Kika Oye Estuvo riquísimo Todo lo que nos invitaron De comer Gracias Llegó la bandota De Sonido Cachaguao ¿En dónde está La bandota De Sonido Cachaguao? La gente Coajimalpa City Creo que sí Dice Los niños RPS Se vienen a reportar Contigo Don Lucho Te venimos a apoyar Para ese pinche enano La Conquist Pippo Tete Ese niño rule Siempre con salud Barón Rojo Sí, señor Vamos a continuar En este gran programa Creo que sí Familia Pichardo ¿Verdad? Familia Pichardo De ese lado Creo que sí ¿En dónde están Las damitas Que quieren bailar La neta Levanten la mano ¿Dónde están Las niñas Que quieren bailar Esta noche? Una nada mala Y